Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 10, 30, baja el menos, ahora 2 por 3, 6 y ahora los que están abajo, 2 por 10, 20. Arriba 30 menos 6 sería 24, abajo queda 20. Se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, pero también entre 4, así que de frente. A ver, 24 entre 4 es 6, 20 entre 4 es 5, 6 y 5 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso termina ahí.